Arby ¿Qué pasa? ¿Por qué no os llenáis ahí? ¿No os vale o qué? No, es que... Pues decir sola que tal, voy a llenar agua Hombre, ¿quién va a haber ahí? Anda, ir ahí a ver todo y llénalo de agua ¿Y eso qué te haces? ¡Felerao! ¡Felerao! Ya, pero... ¿A ti? Ese es infantil ¿Y este? También Pero no sé si es real, tranquilo, tiene algo ¡Arriendo! ¡Arriba! 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 T Sullivan ¿Cuál te� la misma a la? ¡Felerao! ¡Arriba! ¡Toma! ¡Qué movimiento ahí! ¡Aleja!